¡Hey! ¡Qué bola! ¡Qué bolero! ¡Qué bolón! ¡Qué vuelta! ¡Hola amigos! Aquí estamos en el Centro Comercial Asia Mall. Hoy vamos a enseñarles lo que es un supermercado y los productos que podemos encontrar. Queremos hacer una compra para la semana, quizás nos dure un poquitico más y así enseñaremos cuáles son los precios. Así que vamos allá, les enseñamos lo que es aquí un supermercado en Kyrgyzstan, ciudad de Bishkek. Bueno, ya estamos aquí. Cogimos este carrito y empezamos. Aquí hay muchos frutos secos, maní. El maní cuesta 124 son que en un dólar. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 620. Un poquito más de dólares. Este paquete viene siendo como un dólar y medio aproximadamente de maní. Yo soy el manicero de la casa. Como buen cubano, nos gusta el maní. ¿Por qué suena? Este es otro tipo de fruto seco. Más bien que no tiene mucha sal, pero a mi esposa le gusta, así que también se va. Seguimos. Huevos tenemos. De todas maneras quiero mostrarles el precio, varían algunos precios, pero en general más barato que veo estaría este en 111, que eso sería aproximadamente como un dólar. Un dólar, ¿verdad? Un dólar, ¿verdad? Plus o menos. Sí. Un dólar 15 centavos, un dólar 20, más o menos. Seguimos. Aquí está la mayonesa. Yo no compro mayonesa porque yo la he dado con la receta de mi abuelita. Los cubanos, yo creo que casi todos sabemos hacer mayonesa con ajo y queda muy rica la mayonesa casera. Y bueno, aquí tenemos, aquí se llama calbazar, pero no sé los distintos tipos de salame, chorizo, embutidos. ¿Qué haces? ¿Cuál hay salsichas? Estaba pensando en comprar alguna salchicha. Bueno, como hacemos nosotros en Cuba, perritos. ¿Ah, qué haces? No, ya vi en la capción aquí en el Ugluma. Seguimos mirando. ¿Tiberi? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? No, no, hay que verlo así. Yo no veo a los que yo quería ver. Como pueden ver aquí hay distintos case que rondan los precios desde 451 pesos. Porque este es más chiquito. Vienen siendo 5 dólares. A estos aquí en 777, que son aproximadamente 8 dólares. Hay distintos sabores, distintos tamaños. Aquí sí es verdad que en estos países son muy buenos con los dulces. Realmente hay mucha variedad y dulces muy ricos. Esta bebida es muy interesante. Es una bebida que en estos países ex-soviéticos se toma moshis. Se llama kvaz. Y es muy parecida a la malta de nosotros. No es exactamente igual, pero el sabor es muy parecido. Yo cuando quería tomar malta, me compraba un pomo de estos. Incluso lo podía mezclar también con leche condensada y se obtiene un sabor bastante parecido. Aquí tenemos distintos tipos de arroces. Como arroz más corto, un poquito más largo. Del lado de ahí ahora le enseñaré el que me gusta a mí. Que queda desgranadito más largo. Estas son lentejas. Lentejas rojas. Seguimos. Esto es un cereal parecido al arroz. Que se llama bulgur. También es muy sabroso. Esto realmente no sé qué es. Esto es chícharo. Aquí es donde se pesa para saber el precio que tiene. Y se le pone el precio. Pues ya mi esposita cogió el arroz. Ahora le enseño cuál es. Y el azúcar a granel. Arroz. Y aquí está. ¿Boteta o boteta te coge? ¿Boteta? 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 ¿Boteta. Este. Lo pueden ver. Este queda muy bueno y queda desgranado. Es muy bueno para hacer con gris. Cogimos aquí un paquete de harina. Recordando mis tiempos de almuerzo. De harina con huevo frito. O harina con picadillo. Yo sé que a muchos cubanos no les gusta. Pero es que a mí me encanta la harina. Increíblemente la harina dulce no me gusta. Pero harina salada sí. Y esto es un paquete de. De lentejas rojas. Porque se hace una sopa muy rica. Así que también. Se va. Aquí no voy a comprar nada. Pero le hago una muestra rápido. Como venden juguetes. Colotas. De básquet. De voleibol. Muchos juguetes para los niños. Y aquí pues. Pampers. Y todo lo necesario para los bebés. Y utensilios de cumpleaños. Como pueden ver. Decidimos comprar este juego. Porque a mí me gusta mucho jugar ajedrez. Y aquí no tengo un ajedrez. Y hasta rato quería tener un ajedrez movible. Que pudiera llevar en mis viajes. Y además tiene este juego. Que es un juego muy popular aquí. Que se llama nardos. Que le gusta jugar mucho a mi esposa. Vamos a jugar nardos. Si. Que bien. Y también tiene damas. Y que damas no juego. Que bien. Tiene tres variantes. Tres en uno. Está bien. Comida para nuestros gaticos. Que siempre viajan con nosotros. Para donde quieren. También andamos con una salchicha. Pero. Todavía no hemos encontrado su comida. Aquí vemos todos los ketchup. De distintas marcas. Y el puré de tomate. Que estoy buscando. También lo hay de distintos tamaños. Aquí el puré de tomate es muy espeso. Siempre cuando cocino le echo agua. Increíblemente. Hay muchas variedades. Pero. La gente local. No acostumbra mucho. A cocinar con puré de tomate. Pero yo. Como que nosotros los cubanos. Sin puré de tomate. No podemos vivir. Aquí vemos las manzanas. Las más baratas. Son estas. Vienen siendo un dólar. Y medio. El kilogramo. Dice que son bastante baratas. Aquí tenemos peras. Yo no soy muy frutero. Yo sé que es malo. Debería comer más frutas. Pero. No como. Toronja. Naranja. Lo que estoy buscando. Más bien es tomate. Tomate rosado. Este que es rico. Para la ensalada. Veamos como funciona el sistema. Para. Para. Tener el precio de los tomates. No. Yo no sé. No sé. No sé. Para. se llama se llama rosado y rosado yo no lo veo ¿no? se llama rosado encontramos el oro verde el aguacate algo que es muy difícil encontrar en esta zona casi todos están verdes este es el que más o menos está un poquito que se puede comer sigo buscando a ver si encuentro algún otro que esté en condiciones pero me parece que voy a tener que dormir solo uno la lechuga que me gusta mucho voy a darme un ramito esta es una parte del supermercado donde están todas las especies todos los sazones tanto comino pimienta negra pimienta roja picante o no picante páprica todo lo que quieras y lo que te imaginas anís estrellado laurel nos gusta mucho la papa así que decidimos comprar este paquetito entero que el precio son trescientos sesenta y trescientos setenta y tres son a cincuenta y siete son el kilo trescientos setenta y tres 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 cincuenta tres cincuenta tres cincuenta tres cincuenta tres cincuenta cuatro dólares muy bien se va También compramos cebolla Hay algunas que están un poco feas Hay que saber escogerla bien Mi amorcito está comprando Estos ajís Porque saben que es una receta que me encanta mucho Que es ají Ají relleno de carne, de picadillo Este ají es diferente A el ají que nos encontramos en Cuba Más verde Este es un ají que es un poco más suave, más dulce Y es perfecto para comerlo relleno Como ya les había dicho No soy muy frutero Pero a mi esposa le gusta mucho el melocotón Así que por lo menos 5 Le escogí Porque sé que a ella le gusta Y aquí está Que cubano no le gusta el platanito Así que también vamos a coger unos cuantos A ver 3 por aquí Este es maduro Los demás están un poquito Creo que me voy a ver solamente estos 3 Pues a mi esposa le gusta mucho la viña Esto que ustedes ven aquí Que se llama viña Es el verdadero melón Que nosotros en Cuba lo decimos mal Pensamos que el melón es este A esta es la sandía Y este es el melón Como este en Cuba no lo hay mucho Ya en Cuba se quedó la costumbre de decirle a esto melón Pero en todos los demás países de habla hispana Normalmente esto Se llama sandía Y este es el melón Así que compramos un meloncito Esta es la parte de los helados Y ese helado de chocolate Que está ahí Nos está mirando fijamente Es que le gusta a Victoria ¿Verdad que sí? Y sé que es el de ella Estamos aquí en una parte Donde venden comida ya hecha Pedimos una ensalada que le gusta mucho a Victoria Que es con pescado Y queremos mostrarles las demás cosas que hay Pollo Distintas como si fueran hamburguesitas Con huevo Estuve haciendo los ají relleno Que me gustan mucho Arroz Carne Distintas cosas Aquí estamos con los mariscos Camarones Distintos tipos Calamar Aquí el pescado Vamos a comprar salmón Que nos gusta mucho Y esta parte me gusta mucho Lo que es como vegetales Como en Cuba le decían Macedonia Los paquetes Lo utilizo mucho Porque me ahorra tiempo No tener que estar picando tantas cosas Algo nos llevaremos Estamos en el pollo Como pueden ver Un pollo entero También depende de la marca Pero bueno Este cuesta 275 Que viene siendo Un aproximado De 3 dólares A mi no me gusta comprarlo entero Porque no me gusta picarlo A mi que más me gusta es La pechuga Pero parece que pechuga No hay Bueno Tendremos que buscarla En otra parte parece Ahí está Victoria Luchando por encontrar La pechuga Estamos en la parte De la parte del pan Debe ser rico Vamos a probar el pan con ajo Aquí es muy popular el pan negro A Victoria le gusta mucho Y es verdad que es muy bueno Para la salud Si fuera Si fuera por Victoria se lleva un pan de cada tipo, que se dice a Victoria en la sabiduría a la casa de Steele, bueno este pan viene siendo el pan que se usa para el doñero como le dicen en México el pan de tortilla sin levadura pues ella quiere lo llevamos también están estas peceras donde venden este pescado super fresco si tú lo quieres ellos lo sacan en este preciso momento, se lo venden tiene un precio de $613, que es aproximadamente $7 Victoria se antojó de un pesito frío de sabor de mango con mango y romerillo, que sabor a eso, sólo ella sabe buscábamos los paquetes para la basura, o sea las habas para la basura y no estaba en ningún lugar al fin lo logramos, la encontramos, son estos tipos de rollos que traen 20 paquetes de 60 litros bajé de distintos tamaños pero bueno el cubo de nosotros de 60 litros nos tocó comprar también para limpiar Mr. Propel esto es como condicionero, esto es como para darle olor rico a la ropa, no se lava, esta es una que se hace especialmente para ropa bebé, es la que me gusta esto, y así nos vamos preparando psicológicamente para nuestro bebé, verdad? si? si cuando llegue, cuando llegue se nos había olvidado comprar leche, eso que si pasamos por aquí, ya habíamos pasado por aquí pero no habíamos comprado la leche, así que vamos a comprar una botellita esta es la que me gusta a mí y esta es la que le gusta a ella, así que es una de cada una bueno, una de las cosas más importantes que era la carne, no pudimos comprarla, increíblemente no había carne, en la parte de carne estaba todo vacío, algo que es muy poco habitual imagino que ellos terminan de trabajar más temprano o en un caso muy loco que se haya acabado todo, lo cual no creo así que la carne tendré que comprarla en otro supermercado ya estamos en la caja, preparados para pagar, vamos a ver en cuanto va a salir toda esta compra que está bastante grande, aunque no pudimos comprar la carne, solamente compramos pescado y salchicha, hablando de productos cárnicos y todo lo demás fueron otras cosas, bueno veremos al final cuál será el precio tenemos llena toda, toda, toda la línea esta, solo de productos nuestros, veremos cuánto será el precio, pero no creo que sea poco ya terminamos en regal, está el carrito, en todas las bolsas y la cuenta, a ver para ver en este cheque la cuenta fueron 6.878, 77 dólares, 77 dólares fue la cuenta de todo esto que compramos, faltó la carne que era una de las cosas más importantes, es decir que comprando la carne en otro lugar es posible que llegue a 100 dólares esta, esta compra, pero es así hemos comprado mucha comida ya está aprendiendo español, es una lástima que no hayamos podido encontrar la carne y también nos faltó algo de comida para los gatos y realmente no recuerdo como se llama eso, pero bueno es como una cosa que se pone en el suelo para que los perros hagan pipí dentro de la casa en eso realmente se nos olvidó como se llama, también lo se utiliza en la cama para los bebés, pero bueno en resumen así que esto no se queda aquí en 77, la compra que queríamos hacer llevaba más cosas, pero bueno esas cosas no habían aquí, no estaban, así que iremos a otro lugar y las compramos en otro lugar pero bueno más o menos, se han dado cuenta cuánto cuesta hacer una compra, esta compra puede durarnos quizás una semana, no una semana, a muchos dos semanas si es tirarla mucho, algunas cosas puede ser que otras no duren más, pero más o menos el gasto que tenemos así que un mes entero, es la pregunta que muchos se hacen, cuánto costaría la comida un mes entero aquí, aunque todo no solamente comida, también algunos productos de limpieza pero debe estar alrededor de los 200 dólares esto es sin darse mucho gusto o lujo de una botella de vino, de quizás marisco u otras muchas cosas que también se pueden agregar de vez en cuando, pero bueno, quisimos comprar algunas cositas esenciales para que entendieran aproximadamente cuál es el precio que se puede encontrar ahí pues al fin pudimos encontrar la carne que queríamos, vamos a comprar carne de res están atendiendo a un cliente, además que termine, pues nos tocará a nosotros ¿Quieres carne? Parsh y yak ¿Josho es carne? Sí Y además también se parece con la carne ¿Miasa? ¿Miasa es carne en ruso? Sí Bueno, pues pedimos uno que tiene hueso y con carne y vamos a pedir quizás otro que simplemente sea carne de hueso porque me gusta para cocinar sopa Y un poco de picadillo también Y un poco de picadillo también Pues bueno, al final compramos dos pedazos de carne grande, este con hueso es para sopa Y este es... Y este es... Y este es... Tenemos picadillo Tenemos picadillo, los precios están muy buenos El picadillo costó 639 por kilo, aquí hay un kilo Que sería... 639 por kilo, ¿cuál es? 7 Y... 7 dólares Y... 15... 15... 15... 15... 15... 15... Bueno, esto es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado el video En ese caso apóyennos con un grandísimo like Suscríbanse al canal Activen la campanita para recibir las notificaciones Y dejen en los comentarios sus opiniones al respecto Nos vemos en un próximo video Así que... Hasta la vista Chau chau